Hermosa, tú que eres empresaria o dueña de negocio, te conviene escuchar esto, así que pon mucha atención. A mí me hubiera encantado que me dijeran esto hace años, en el 2011, cuando empecé mi primera empresa. Si yo hubiera sabido esto, creo que me hubiera ahorrado muchísimos dolores de cabeza y creo que hubieran sido una de las cosas por las que hubiera empezado, ¿sabes? Al iniciar mi negocio. Cuando emprendemos, nos hablan de la creación de la marca, del logotipo, de la página web, a lo mejor de una estrategia de ventas, nos hablan de finanzas, todo eso es muy importante. Sin embargo, hay un aspecto del que no nos hablan demasiado y este es de la marca personal, de la importancia de la imagen de la líder, en este caso, tú. Cuando nosotros hablamos de una marca, ok, tu empresa, tienes tu identidad, pero tú como la representante y como la máxima autoridad de esta empresa, también tienes tu marca personal y tú eres la tarjeta de presentación principal del negocio. Cuando tú vas a sesiones de networking, cuando tú subes algún contenido a tus redes sociales para promoverte, cuando tú te conectas a una sesión o vas de manera presencial con un cliente, justo ahí lo primero que ve el cliente de tu empresa o el prospecto de tu empresa es a ti, a la líder. No está viendo el logotipo, no está viendo la página web, no está viendo los testimonios y los servicios y todo lo que tienes, te está viendo a ti. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Muchas veces dejamos de lado el tema de nuestra apariencia y nos vestimos de manera intuitiva, como nosotros creemos que es una buena idea. Sin embargo, existe una manera estratégica de vestirte y esta es utilizando la psicología de la ropa. Si nosotros utilizamos nuestra imagen como una herramienta aliada para generar mayor número de prospectos, para abrirnos puertas, créeme que tú vas a empezar a notar la diferencia en cómo para ti va a ser mucho más fácil hacer negocios. Te lo digo por experiencia propia y te lo digo por la experiencia de muchas alumnas y muchas clientas con las que yo he trabajado en el tema de su imagen, de su marca personal, ¿sabes? De creación, de este sello único que las hace diferentes ante su competencia. ¿Por qué te comento esto también? Si tú estás esforzándote todos los días, trabajando, mereces que te vaya mejor. Entonces, yo te puedo ayudar. Hermosa, tengo una mentoría que se llama Líder Irresistible en la cual abordamos la identidad y la estrategia de imagen pública en general de una líder, ¿ok? ¿Qué trabajamos? Trabajamos tu vestimenta, es decir, además de ayudarte con una asesoría de imagen para que tú sepas qué colores, qué tipo de prendas, qué tintes, qué maquillaje, ¿sabes? O sea, ¿qué te favorece más? También vamos mucho más allá porque creamos una estrategia de imagen. ¿A qué me refiero con esto? A que tu imagen, ¿sabes? Tus looks sean intencionales. Es decir, que tú planees qué te vas a poner de acuerdo a lo que tú quieres proyectar. Muchas de mis alumnas han tenido temas con su cuerpo, ¿sabes? A lo mejor no se sienten tan cómodas porque a lo mejor tienen unos kilos de más, a lo mejor son muy delgadas. También trabajamos el tema del cuerpo. Te llevamos de la mano con un coach que es fitness. Él te ayuda con actividad física. No importa si nunca has hecho ejercicio, no importa si hoy tú ya haces ejercicio y estás en un nivel elevado, él te puede ayudar. También con el tema de nutrición para que tengas la energía suficiente que requiere tu negocio. Además de eso, trabajamos con una psicóloga que ella nos ayuda a trabajar de manera interna en nuestras creencias, en lealtades familiares, en temas por ahí que podamos tener internos que nos estén atorando en el tema económico, en el tema de mostrarnos, en el tema de crecer o en los issues que tú tengas. Porque tú como líder debes estar como un roble súper fortalecida para entonces poder proyectarte al mundo como esa líder irresistible que eres. Si deseas más información de esta mentoría y más detalle de todo lo que manejamos, del plan que manejamos semana a semana, te invito a que agendes una sesión conmigo. En esta sesión vamos a hacer un diagnóstico de cómo lo estás haciendo hoy porque muy probablemente ya hay muchas cosas que haces muy bien, pero a lo mejor podría haber áreas de oportunidad en las que puedes mejorar para brillar y destacarte de tu competencia. Así es que, con mucho gusto, alguna de mis asesoras te va a estar acompañando en tu proceso para agendar esta cita y me encantará verte uno a uno para conocerte y de acuerdo a tus objetivos, a tu meta más importante de este año y a lo que ya hayas trabajado hoy, podamos juntas construir una estrategia en la que puedas crecer y mostrarte como mereces. Yo soy Jessica Lux, tu lookóloga de cabecera, te mando un beso y un abrazo y me encantaría verte pronto. Bye, bye.